El tramo Hoy 8 de mayo la iglesia recuerda a San Pedro de Tarantaise, arzobispo. San Pedro de Tarantaise, una de las glorias de la orden cisterciense, nació cerca de Vien en la provincia de Savoia, Italia. Sus padres eran labradores y él también estaba destinado a seguir el trabajo de su familia, pero como desde joven dio pruebas de una memoria extraordinaria y de una gran inclinación a los estudios religiosos, sus padres hicieron el esfuerzo de costearle sus estudios. A los 20 años ingresó así a la abadía de Bonevox, donde vivió con gran celo y austeridad su ocasión. Al cabo de un buen tiempo, su padre, su madre y su única hermana se hicieron cistercienses también. Se había despertado por toda la región una gran oleada de vocaciones, nobles y plebeyos tocaban las puertas de los conventos para hacerse religiosos. Todavía no cumplía los 30 cuando Pedro fue elegido superior del nuevo convento de Tamié en las solitarias montañas de Tarantaise. Con la ayuda de Amadeo III, conde de Saboya, quien le tenía gran estima, fundó un hospital para los enfermos y forasteros a los cuales asistían con gran dedicación. En 1142, Pedro fue elegido arzobispo de Tarantaise. El nuevo arzobispo encontró la arquidiócesis en un estado realmente lamentable, por lo que decidió trabajar con muchísimo esfuerzo por el bienestar de ella. Visitó así su diócesis varias veces, recuperó las propiedades de la iglesia que habían sido confiscadas, destinó a los mejores sacerdotes a las parroquias, fundó también instituciones para la educación de la juventud y el socorro de los pobres, y promovió la celebración de los divinos oficios en todas las iglesias. En 1155, después de 13 años de gobierno de su diócesis, desapareció sin dejar huella. Se había retirado a una lejana abadía cisterciense de Suiza, donde los monjes no le conocían y lo aceptaron como un hermano lego. Pero cuando sus superiores supieron la noticia, lo obligaron a regresar a su diócesis, donde los feligreses lo recibieron con gran júbilo. Pedro decidió entonces dedicarse a ella con mayor ahínco y celo apostólico, realizando múltiples obras en favor de ella. Debido a su fama de hábil pacificador, Alejandro III decidió enviarlo a negociar la reconciliación entre Luis VII de Francia y Enrique II de Inglaterra. Aunque era ya bastante anciano, el santo partió y predicó durante todo el viaje. Durante el encuentro sostenido con ambos monarcas, el rey de Inglaterra prodigó al prelado toda clase de honores. Sin embargo, la paz no se produjo hasta después de la muerte del santo. Cuando volvía a su diócesis, Pedro cayó enfermo cerca de Besancón y murió cuando le transportaban a la abadía de Belavox. Su canonización se realizó en 1191.